Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu paz. Oh Señor, que estira de amor, llena mi corazón, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dios lo que es amor. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta rastral. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta rastral. Entre tus manos, oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta rastral. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta rastral. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, guárdanos. Facilización de 4 Oh Señor, levante de ti, mis manos abiertas reciben tu voz. Oh Señor, espéral de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Gracias por ver el video.